Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amigo Pepe Huerta Espinosa. Pues ya estamos en martes, en esta semanita laboral. Y bueno, amigos, yo los invito a que continúen aprovechando las clases online que hacemos con mucho cariño para ustedes en la Fundación Huerta Espinosa. Quiero agradecer en verdad a todos los maestros, a todas las personas que se han sumado a este tan noble proyecto del acompañamiento en casas. Sabiendo que en esta gran necesidad que tenemos todos por el confinamiento, bueno, pues hay que seguir apoyándonos y echándole ganas. El día de hoy tenemos para todas las mamás de San Felipe Tenestepec, tenemos una clase de repostería. Nos acompaña el ingeniero Carmen Solórzano, que en verdad tiene para ustedes una gran sorpresa. Les pido amigos que compartan, que compartan, que etiqueten, para que le pueda llegar a más personas, para que estas recetas las puedan guardar. Recuerden que en la página están todas las recetas. Es muy agradable y es muy reconfortante y nos motiva el saber que tenemos ya más de 1.900.000 reproducciones desde el 13 de abril a la fecha. Amigos, sigamos haciendo conciencia, sigamos cuidándonos. Es importante el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial. Y una de las cosas importantes, en verdad, es seguir usando el cubrebocas. Porque recuerda que si te cuidas tú, cuidas a todos los que quieres. Muy buenas tardes a las señoras aquí presentes, a darles la bienvenida a la fundación de nuestro buen amigo, José Huerta Espinosa, ya que nos traen aquí a la maestra que les va a enseñar un poco de cocina. Bueno, pues, a los que están aquí presentes, pues, para que aprendan a hacer un poco de cocina. Y pues, muchas gracias al buen amigo por este curso. Adelante maestra. Buenas tardes, mi nombre es Karen. Yo les vengo a dar una clase de pastel imposible. En este momento, nos encontramos aquí en la comunidad de San Felipe, Tenastifet, con las señoras acá presentes para empezar a hacer el pastel imposible. Empezamos ya a derretir ahorita el caramelo por aquí. O sea, como sabemos, pues lo tenemos que hacer el bracero, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero le agradecemos aquí al presidente auxiliar, le agradecemos también a la fundación Espinosa. Le damos las gracias a Pepe por la oportunidad que les está dando aquí a las señoras para que aprendan un poco de repostería, ¿verdad? Para que ellas ya no gasten tanto en comprar un pastel que les puede salir hasta el 260, con solamente gastar lo mínimo para los ingredientes. Entonces, comenzamos con los ingredientes, ¿sale? Empezamos a hacer el caramelo. Yo ya lo empecé a derretir porque aquí, por cuestión del bracero y la lumbra y todo eso, pues tenemos que irle avanzando. Empezamos a derretir acá el azúcar para que se haga caramelo y ya posteriormente pasamos a los siguientes ingredientes. Bueno, este, estos son los ingredientes. Previamente ya tengo el caramelo derretido, para que lo vean con este 5 cucharadas de azúcar, lo caramelizamos a fuego lento. Es muy importante porque se quema y pues va a salir quemado, ¿sale? Y posteriormente para el flan, para el flan, vamos a necesitar 6 huevos, ¿sale? 6 huevos, los vamos a licuar los 6 huevos, los vamos a echar en la licuadora los 6 huevos. Vamos a necesitar una leche evaporada, una leche evaporada, una leche condensada, y acá vamos a ver su marca, como lo decían. Esto es para el flan, una leche evaporada, vamos a necesitar 3 cucharadas de vainilla. Yo le eché 6 tapas, porque no tenemos cucharadas, son 6 tapas de la vainilla. Y le vamos a echar los, los 6 huevos. 6 huevos. Esto es para el flan. Van 2. 3. 2. 5. 6 huevos. 6 huevos. ¿Está bien? Posteriormente lo vamos a licuar. Primero, vamos a licuar los 5 huevos. Bueno, vamos a licuar los 5 huevos. Primero va el flan, ¿vale? Se parece imposible, pero se va a hacer el flan. Primero va el flan. Posteriormente vamos a batir la harina. Es una caja de harina de pastel de chocolate, de la preferencia. A mí me gusta mucho la de la marca Bolero Regal, porque era muy, muy, muy consistente. Y pues para hacer la harina necesitamos, para hacer el pan necesitamos 3 huevos. 3 huevos. 2. 3 huevos. 2. 4. 3 huevos. 5. 5. 150 mililitros de agua. O en su caso puede ser leche, pero le vamos a echar agua. Muño. Del parte de la hués, está agrado. 250 mililitros de agua ¿Esa es la clasificación, no? ¿Lo de una casa sería? Serían 100 mililitros de aceite de cocina de que tengan en su casa Bueno, 100 mililitros de aceite Bueno, yo como ya les he hecho ya me calculo que son 100 mililitros de aceite y pues vamos a si no tienen batidora pues con uno vamos a vamos a vamos a estas unas y y ca ¡Vamos! es muy importante que lo echen en el centro que quede en el centro de aquí del reclam que ya hicimos en el centro del reclam ¿vale? y pues ya debemos de tener nuestra nuestra este vaporera hirviendo para que ya lo podamos pasar a poner ya sea en la estufa, en el bracero, en el horno pero tiene que ser abajo, ¿vale? en este caso lo vamos a poner en el bracero vamos a esperar 45 minutos porque no es tan rápido y lo vamos a dejar aquí 45 minutos ya sea en el horno, ya sea en la estufa ya sea en el bracero, en el bracero pues es más rápido porque la lumbre está más fuerte pero tiene que ser una vaporera cuando sea en el bracero porque si no abajo se nos pega y pues se quema abajo el flanco ¿sale? pues esperamos 45 minutos en esta en esta varía un poco porque de repente son tres leches entonces como que no lo aguanta el plan ni como que a la misma pero lo encontré, yo lo hice como uno de este ahorita ¿sale? entonces estas son estas salen de 15 y estas salen de a 2 a 50 y entonces las dos son de 2 ¿no? de hecho ustedes saben que estas se salen más caras yo las compré en la voregadora igualmente ¿sale? y si hubieran traído otro bartero para que comiéramos es que como la vieron la mierda jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja Vierte la leche evaporada y la condensada por ahí ¿Puedo? Sí, sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y una cuchara fairs Una cuchillada de hace que hace. La 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 cuchillada de hace que hace. Y ahora ya puede traer su caramelo Si, ya lo puede poner para que no se le queme Para que no se le quede Parece que no se le despega Uno le puede poner Una forma de roa No, pónese, ahorita ya le ponen más para que empiece a arbir. ¿Tragiste tapo de papel aluminio? No. Tiene que taparse para... Papel aluminio. Porque no trajiste para tu olla, ¿no? Entonces bañar todo, ¿sale? Alrededor se quede cubierto. ¿Qué va a poner más? Hay que esperar a que... Esperamos, porque el de ella ya se pegó y el suyo no. Ya está, ¿no? No tienen una... O preste que sube este, ¿no? Para mí, para mí. ¿Qué va a poner más? Gracias. 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 Otra vez. Pero en este si lo quieres, va a salir bien porque está bien tu moldecito. Vamos a ver lo que ves. Es importante que esté en medio ¿Sale? La batidora no lo batió bien Porque no lo moviste bien Te revuelves acá Un poquito Ya viste como esta es diferente A la que hice de la marca de esta Esta es más consistente Esta más rápido La hace Entonces este va en medio ¿Sale? Este tiene que ir en medio En medio Ese es un troco De hecho a ver si no se pasa su pan Porque no se ve chico Va a subir Pero no, no le pasa nada ¿Sale? Y tu cacerola Te lo vas a tener Ya con una tapita que sea La que tengas De la cacerola Tienes la otra Mira yo Te voy a tener Así Tienes la otra Tienes en el 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 ¡Gracias! 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 o sea, aquí podría nivelizar la ceinta ¿Quiere una cucharita? ¿Quieres una cucharón? una cucharita chica... está grande Gracias. 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 Como esta, pero la foto azul desde el principio. ¿Hay una varita? ¿Valita? ¿Sí? ¿Hay una varita? Sí, sí, sí. ¿No van a arreglarse? ¿Hay una varita? ¿Hay una varita? ¿Hay una varita? Seca. Gracias. Para dejarme darte, si usted tiene, las fotos de losделados, por favor. Gracias. 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 ¿Tengo unas palabras? Pues maestra, nuevamente agradecer a mi amigo Pepe Huerta, a la fundación, por el apoyo que me está guiando aquí a las señoras de la comunidad. Y pues de aquí de San Felipe le enviamos un saludo al buen amigo Pepe Huerta Espinosa. Y pues muchas gracias, maestra Rosy, por el tiempo que nos brindan. Y pues esperamos seguir forzando con estas bonitas experiencias y aprendizaje para las señoras. Muchas gracias. Gracias.